El gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, anunció que conforme a la Ley de Servicios Docentes, autoridades educativas comenzaron a levantar actas laborales administrativas a maestros que no respetaron el compromiso de reanudar el martes las clases en esa entidad. Expuso que la nueva legislación, en vigor desde la semana pasada, faculta al estado para sancionar a maestros que no cumplan su trabajo. Si los inconformes insisten en rehusar a no acudir a sus cátedras, este fin de semana comenzarán despidos por incumplimiento y abandono de labores. El gobernador Borja reiteró que su gobierno cumplió cabalmente su compromiso para llegar a acuerdos con los maestros. Los propios representantes del comité de lucha aceptaron el compromiso de restablecer las clases. Agregó que su postura ha sido invariable tender la mano a los maestros para buscar juntos opciones para solucionar sus demandas. Insistió que los maestros pueden retornar a las aulas y cumplir su obligación de dar clases sin que eso limite su libertad para expresar sus inconformidades en horas libres, sin afectar la educación de miles de niños y jóvenes. El mandatario reiteró que las autoridades educativas aplicarán la ley de servicio docente que conceda al gobierno del estado para aplicar sanciones en caso de omisión e incumplimiento de obligación laboral. Informo para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.